Bueno gente, buen día para todos. Acá estamos arrancando con un buen matecito al lado del fuego como debe ser. Miren este paisaje, esto es lo que más nos apasiona, compartir esto. Masecito, gente, allá está Carlito. Carlito, buen día. Buen día, buen día, buen día. Arrancando la mañana. Sí, sí. Acá estamos, veá. Primero matecito para Carlos. Ah, me tocó a mí, pero mirá, con esta pupita ahí al lado del fuego. Ah, está saliendo el sol. Todo increíble. Divino, ¿no? Increíble, sí. Divino, divino. Amaneciendo al lado del agua. Allá está llegando Renzo. Despertando. Y bueno, ya tenemos las cañas en el agua y vamos a arrancar con todo, gente. Vamos arriba. La gente aquí está buscando una nueva jornada. Mucho viento ahí. Mucho, mucho, mucho viento. Ustedes lo pueden sentir en la cámara, me imagino. Y acá estamos. En la lancha, está en la costa. Acá están los chicos pescando. Está Santino. Allá está Renzo. Está Carlos. Y bueno, esta caña está con mojarra para la tarucha. Tenemos una bollita ahí cerca. Y vamos a tirar esta para el bagre ahora. A ver cuál se activa primero. Está, gente. Y los actualizamos en breve. Vamos arriba. Vamos. Vamos. Y está. Y está. ¿Qué quiero? Vamos. ¿Qué bien, papá? Vamos. ¿Qué bien, papá? ¿Qué tiene nomás? Qué lindo. Está lindo, se va. Dale, papá. Dale, papá. Dale, papá. Dale, papá. Dale, papá. Dale, dale tranquilo. Dale, tranquilo que te queda. Dale, tranquilo que te queda. Ahora me lo arriman ahí. La vas a tener que cansar igual para subirla acá. Sí, sí, sí. Vos la ponemos. Sí, sí. Yo la levanto, vení, papá. A ver qué tal el cualito ahí. Quiero que la apure. Hay mucha vegetación acá, mucho palo. Entonces se complica. ¡Pam! Ahí se vio clarito. Qué divino. Qué lindo. Qué lindo. Qué divino. Justo se levantó el viento hace un ratito. Sí. Se había calmado un poco la cosa. Qué lindo, bicho. Lo tengo acá el copo, eh. Vas a tener que ir cansado otro poquito. A ver si... Despacito. A ver, vas vos. Vale. ¡Pam! Qué linda. Qué linda. Qué linda. Por ese va. ¡Pero, Kelly! ¡Pero, papá! Vamos arriba. La camiseta de suerte, ¿eh? ¡Gera! Y te vi que te estaba picando. Me pegué un pique hasta acá hasta la lancha. Dije, la va a pinchar el cebo, lo voy a ir a grabar. ¡Mino! El copo se metió ahí. Mirá qué hermoso. Pero qué divino. Está agonera, ¿no? Está agonera. Hermos. Pero qué lindo tamaño vos. Disfrutando. Está loco. Va para el agua, ¿por qué? ¿Se va? Sí, ya se va. Mirá. Se va, entonces. Mirá, mirá. Arrancó con toda. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos, vamos. Eso es. ¿Estás filmando ahí? Sí, sí, sí. Tranquilo que estamos acá. Estamos en vivo. Te trajo suerte la remerita, papá. ¡Papá! ¡Poné! ¡Impresionante! ¡Qué clavada la vida allá sentada ahí! ¡Qué clavada de caña te pegó! ¡Estás calciada! ¡No quiere venir vos! ¡Es muy buena! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No! ¡Tremenda pieza vos! ¿Te ofendió? ¿Eh? ¿Te ofendió? ¿Te ofendió? No, no. ¿La aveja qué? ¡Trabajala tranquilo! La quiero ver. Acá está, mirá. Están los playitos acá. Esa es la macana, ¿viste? ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Trancó por gente! ¡Por favor, no lo pido! ¡No! ¡Lo que es eso! ¡No, no, no, no! ¡Una cosa blanca así, muchachos! ¡Qué lindo, eh! ¡No, no, no! ¡Se trancó mal! ¡Mirá esta pacada vos! ¡Ah! ¡Que no agarre paí! ¡Te lo pido, por favor! ¡No! ¡Es un patí! ¡Es un patí, muchachos! ¡No, me estás jodiendo! ¡No! ¡Un patí! ¡Mirá el patí que prendió! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí! ¡Bruto, patí! ¡Cachorro! ¡No, no, no! ¡Qué foto, loco! ¡Bruto, patí! ¡No, loco! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bruto, patí! ¡No, no, no! ¡Qué increíble! ¡Si faltaba algo...! ¡Pará! ¡Pará, pará! ¡Si faltaba algo...! ¡Mirá, papá! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamooo! ¡No, no! ¡No! ¡Mirá qué lindo! ¡Vá, duvá! ¡Vá, duvá, duvá! ¡Vá, duvá! ¡No, no, no! ¡Vam, duvá! ¡No, no! ¡Oh, mira! ¡Pá! No, no, si le faltaba algo, si le faltaba algo, si le faltaba algo, si le faltaba algo a esta pesca, Imperial, si le faltati murió, mirando que si se despiere, Homer no, lo era lo es, verás que lindo lo que estamos pasando, separating exciendta, mira qué hermoso, qué hermoso pati, impresionante, bueno gente acá estamos, este hermoso pati, pero hermosa pieza, se acaba de prender, no todo loclan eh, No estaban los planes, es la verdad, miren lo que es esto, hermoso hermoso, y bueno, ya hicimos la fotito, ya hicimos el video, y va para el agua, acá está muy playito, sinceramente no sé si va a poder salir, acá o en la lancha, vamos a la lancha, nos volvemos de arriba, acá estamos disfrutando, acá estamos disfrutando, más que contentos, miren lo que es esto, hermoso para ti, Vamos arriba, vamos arriba, que pesca gente, vamos arriba, vamos arriba.